Estamos entregando otra vez un nuevo pozo acá en la zona de Encarnación y alrededores. Esta vez tocó al distrito de Cambuiretá. Y estamos con una racha importante de pozo acá en la zona. Y muy contento con la señora Celeste, con su familia. La señora es una antigua empleada de una famosa cadena de supermercados acá en Encarnación. Hoy salió beneficiada con este pozo. El segundo pozo del año acá en la zona de Encarnación y alrededores. Y estamos muy contentos por ello. Bueno, como siempre decimos, que le digo, le tiene como de niño a mi madre en el departamento de Itapúa. Estamos recién en el tercer mes del año y ya hemos encontrado un montón de cosas. El año pasado, el 2022, ni qué decirlo. Y ahora nuevamente 100 millones. ¿Quién es el sorteo del 26 de febrero? Sí, así mismo. Estamos empezando el año 2023 con ya dos pozos, premios importantes. Y el año pasado también fue una linda cosecha de premios. Tenemos más de 20 premios en todo el departamento de Itapúa y alrededores. Y hoy estamos acá en el distrito de Camburetá. Ya son varios los ganadores también de este distrito. Ya tenemos varios ganadores de la zona de Camburetá. Muy contento con ellos, ¿verdad? Y hoy le tocó a la señora Dora Celeste. Y hoy estamos viendo el entreo, es un premio de 100 millones de guaraníes. Dos domingos seguidos, salió el pozo. Seguramente estás viendo ya algún lugarcito aquí en Itapúa también. Ya paraba de venir. Me encantaría y quedarme. Estás casi, casi, casi todos los fines de semana por aquí. La verdad que sí, que me encanta venir, me encanta traer alegrías, estamos con Dora. Dora es del barrio Espíritu Santo, de Camburetá. 100 millones de guaraníes que estamos haciendo acá en la nota en su casa. Está muy emocionada. No es para menos también. Así que ella es la protagonista del día de hoy. Podés preguntarle. Bueno, Dora, vemos que estás muy emocionada. Súper emocionada, porque Telebingo cumple. Exactamente. Bueno, ¿hace cuántos años estás jugando Telebingo? ¿Desde que empezó? Desde que empezó, porque... La fiel, entonces, ya... Sí, fiel compradora de Telebingo. Año 2000. Sí. Año 2000 arrancamos. 23 años ya jugando. Este año cumplimos 23 años. Sí, dos domingos que nos ve. Pero casi siempre compro un cartón. Y tenía la bendición de algún día sacar el Bingo y ahora sí lo saqué. Bueno, en esta ocasión tuviste un pálpito especial. ¿Cómo fue? No, porque tuve guardado mi cartón una semana. ¿Una semana? Sí, en mi cartera había sido... Era millonaria ya y... Estaba paseando con 100 millones en la cartera. Gente, chequeen sus cartones, por favor. Mi idea tenía y me sorprendió realmente. Fue una emoción demasiado grande haber encontrado el premio en mi cartón. Revisaste, escuchaste que cayó el premio aquí en Camboretán. ¿Mi tapón empezaste a buscar? No, no. Ni siquiera escuché la propaganda en la radio que andaba buscando. Solamente revisé mi Bingo y me saltó en la página de Talismán. Y si hay ganas, te encontraste en la página. Sí, todo. ¿Vos te acordás el número de tu cartón? No. ¿Cómo es el número? 4-41-733. ¿Sabés que lo dije? Todas las emisoras hicimos telefónicos con la gente acá. 4-41-733 la buscábamos, por favor. No la buscábamos. Buscábamos al ganador. Sí. En ese cartón. ¿No escuchaste? No escuché. En todas las radios hablé con los chicos. No, en ninguna radio se ve. Después de que revisé en la página, sí miré en Tele Bingo y ahí vi que había programas de televisión y todo buscando ese número. Pero después recién. 4-41-733. Sí, pero yo le decía 44-17-33. Pero qué bárbaro.